Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y bueno, vamos a hablar de una cosa un tanto desagradable porque la verdad es que no entiendo como puede haber gente así, pero bueno, si os parece vamos a ver este fragmento de este vídeo. Para duplicar jugadores en el FIFA 12 Ultimate Team es necesario poner en el navegador esa página que luego ampliaremos en Youtube. Los requisitos para duplicar los jugadores son, para duplicar jugadores del FIFA 12 Ultimate Team es necesario estar registrado en la página easportsfutbol.es. Luego rellenen el formulario pinchando en la pestaña formulario situado en la parte izquierda de la pantalla. Rellenen los datos. Bueno, os he estado marcando como que pone que es para FIFA 13, sí, porque igualmente también te pueden estafar en FIFA 13, lo mismo que hacían en el 12. Bueno, he pinchado sobre el link para ver los pasos que dice el que hay que seguir y si efectivamente tenéis que poner vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, la pregunta de seguridad, vuestra ID o vuestro GameTart también para Xbox. Y bueno, es increíble, no deis esos datos, chavales, porque os quitan la cuenta. Es que luego encima pues siempre eso, hay algún tontito pues que su coleguita pues que pone, ah, que bueno, que buen aporte. Ya veis que tiene quitado like y dislike, los tiene quitados, no hay posibilidad de ver cuántos like o cuántos dislike tiene. Tiene varios vídeos además y bueno, y no solo este, hay muchísima gente, ¿no? Pues que tiene, que tiene este tipo de, que tiene este tipo de vídeos, este tipo de estrategia, ya veis, no hay like y dislike para darle, ¿vale? Luego tiene, borrará los comentarios, porque claro, los comentarios le pondrán fino, ¿no? Una vez que estafes a alguien te tiene que estar poniendo fino. Claro, él se pasará, él está, he visto otra gente que también te dice agrégame, agrégame, agrégame y bueno, tú agregas aquí, podéis leer los comentarios, podéis poner vosotros mismos, podéis poner en el buscador de YouTube, pues duplicar jugadores o duplicar monedas y demás y bueno, pues os aparecerá este tipo de gente. Podéis leer los comentarios que va dejando la gente y es increíble que siga habiendo gente así. Digo esto porque, más que nada, porque bueno, pues ya son un par de casos los que han venido y se han metido en mi canal a poner este tipo de propaganda para estafar a la gente. A mí no me hace ninguna gracia, lógicamente, si alguno de vosotros, yo no, hay comentarios que se me pasan, no puedo estar en todos los comentarios de todos los vídeos y más cuando hay vídeos que los he subido hace bastante tiempo. Entonces, si vosotros veis algún tipo de comentario diciendo a la gente que duplicar jugadores, a ver, nadie te va a regalar nada, ¿vale? O sea, lo tenéis que tener bien claro y dar vuestro correo, vuestra contraseña, la pregunta de seguridad, o sea, todo eso menos, ¿vale? Porque es una estafa con total seguridad. Espero que no piquéis, chavales, un saludo y adiós.